Hola a todos, estamos en un nuevo video y antes de comenzar con este video, suscríbete y deja tu like, así me ayudas demasiado a hacer este tipo de videos. Y bueno, comenzamos con la mala noticia para los aficionados del Barcelona, y es que Lionel Messi acaba de declarar, le acaba de comunicar a la directiva del club de Barcelona que se quiere ir del equipo del Barcelona, una noticia que ha impactado bastante en estas últimas horas, básicamente hace como 2-3 horas se dio a conocer esta información en donde Messi le habría dicho a la directiva que ya no quiere continuar en el equipo y que buscaría salir del equipo lo más rápido posible. Y es que bueno, esto ya se veía venir, bastante ya se veía venir, lo hablábamos nosotros desde hace algunos meses, que fue la primera vez que hablé de Lionel Messi que de hecho dije que el Inter de Milán iba a ser uno de los equipos que lo iba a buscar, yo ya había dicho que Messi no había renovado, Messi no quiso renovar y bueno, ahora Lionel Messi decide salir. Yo había dicho que iba a ser vital la Champions League, porque si el Barcelona ganaba la Champions League tal vez Messi hubiera permanecido, pero no, los golearon, les metieron una buena arrastrada y bueno, Messi se termina desesperando. Obviamente Messi tenía toda la presión del Barcelona, el equipo ya está viejo del Barcelona jugadores que simplemente ya no servían estaban ahí. Y pues ahora Lionel Messi decide colgar los botines y decide irse del equipo del Barcelona. Hay equipos, no le van a faltar ofertas, hay hasta el momento tres equipos que decidieron ir por él, que van a decidir ir por él. El Barcelona acaba de comunicar que no va a ser fácil, no van a ser fácil la salida de Lionel Messi, la van a complicar bastante. El Barcelona sabe que van a dejar ir a uno de sus mejores jugadores, a su mejor jugador y obviamente el Barcelona está un poco ardido y van a ser muy, pero muy difícil la salida de Lionel Messi y van a negociar bastante, de una manera muy difícil el fichaje de Lionel Messi para otro club. Y les voy a decir los tres equipos que hasta el momento habrían dicho en los últimos días, de hecho ya tengo video, si lo quieren ir a ver, pero yo se los voy a decir en este momento. Los tres equipos que habrían dicho que iban a ir por Lionel Messi es el Manchester City, el equipo del Inter de Milán y el Paris Saint Germain, además de que se une a la lista el Manchester United que es uno de los posibles equipos que buscarían a Lionel Messi. Se acaba, bueno hace algunas horas se salió a la luz esto de que el Manchester United iba a ser uno de los equipos que iba a buscar a Lionel Messi, pero bueno Messi se va, bueno se podría ir al Barcelona no de una gran manera, hay jugadores que se han ido de sus clubes campeones, otros se han retirado ahí campeones, pero Lionel Messi se va del Barcelona con una goleada, todos vamos a recordar el último partido de Lionel Messi, una goleada increíble contra el Bayern Múnich en un partido contra, en un partido de Champions League, pero bueno yo les estaré avisando en los últimos días, tal vez semanas, los equipos que vayan saliendo y que se interesen por Lionel Messi porque va a haber varios, hasta el momento hay cuatro, vuelvo a repetir, Inter de Milán, Manchester City, Manchester United y el Paris Saint Germain que están dolidos por perder la Champions League, así que bueno ya sabes suscríbete, deja tu like y hasta pronto